¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán Bienvenidos al castillo de Lord Guzmán Y posiblemente a una nueva sección de mosqueos, cabreos, varios de Lord Guzmán Porque vamos a jugar Max Payne 3 Y según como le dé al juego, por lo más probable es que me mosquee bastante Porque tiene la facultad, es uno de estos juegos que tiene la facultad de mosquearme bien Mosquearme por mosquearme es tontería, no Ya que te cabreo, bien Y a las pruebas me remito con algunos capítulos que ya están estrenados en el canal Y bueno, este vídeo tengo previsto que se libere más o menos sobre el 7 de agosto Va muy bien Ahí a mediados de verano Así que bueno Vamos a darle caña, ¿no? Vamos a darle cañita Es un juego donde se pasa bastante mal, ¿eh? Max Payne 3 Un personaje que está más tiempo muerto que vivo Pero bueno Yo sé Y continuamos Há alguien allí ¡Vamos a' ¡Vamos a' ¡Porque no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo mirar a estas malditas más! ¡Vos aguanta! Quédate pegadita a la pared No, es un lugar seguro Maldita sea Max Payne está cuadrado, el cabrón Calla No, eres tú lo que va a entrar Vamos, te ayudará a subir Abre la puerta Abre la puerta Bien hecho Arriba, echaré un vistazo, quédate aquí Oh yeah No, no, no ¡Soma la puta cabeza! ¡Vamos, siguiente! ¡Vamos! ¡Soccuridad! ¡Vamos! 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 ¿Dónde estáis los demás? ¡Salir para que podamos terminar esto! Esto no va a terminar feliz para ti, hermano. ¡Vamos! ¡Tomar por culo! ¡Aguanta, nena! Voy buscando medicina. Está la cosa... Que me quedan tres de vida. ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Aguanta, no hay más de ellos! ¡No te muevas todavía! Espérate un momentito ahí. Tú. Que eres muy rápida. Quédate aquí. Voy bajando yo. Cuando yo te diga, baja. No antes. Pueden haber más. Espera, que me parece que he visto aquí una arma dorada de esta... Está la cosita que no tengo casi ninguna. Coño, voy a coger una, aunque sea. ¡No me dejad aquí! ¡Qué pesada, eh! La virgen. ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Le he reventado la cara, tío! ¡Oh, oh! ¡Qué bestia! ¡A tomar por culo! ¡Esto es lo que puedo hacer! ¡Vámonos! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Ah! Bien, ahora escúchame. Te doy la palabra, voy a dejar que se deshacen en el fondo. Nos sacas de aquí, cagando leche. ¿Qué? Conduce en esa puñete de la linea resta y no te detenga. Tranquilete, puedes hacerlo. ¿Listo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡No puedo! No puedo! No puedo! No puedo! ¡Vamos bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Toma de estar tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sé qué estoy haciendo! ¡Puedes mantener tu pie en el gas! ¡Cuidado! 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 ¡Intenta ir en línea recta! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones! ¡Pero por lo menos mantén el primer acelerador y ver recta! ¡Dios! ¡Mierda! ¡Sigue conduciendo! ¡Sacún la hostia! ¡Que nos matan por culpa de la tía esta! ¡Más peligrosa es ella que los malos! ¡Lo que yo te diga! ¡Más peligrosa es ella que los malos! ¿Qué has hecho? ¡A éste ya lo obtuvo! ¡La madre que la parió! Tienes una habilidad única para matarnos, nena Tenemos que salir de aquí, ya ¡Pero ya! ¡Vámonos, Giovanna! ¡Muévete! Tenemos que salir de aquí antes de que vengan los malos ¡Que ya están ahí! ¡Giovanna, por aquí! ¡Arriba, vamos! ¡Ya! ¡Echando humo! ¡Me cago en la hostia! ¡Ya! ¡Uy, pa, golao, tía! ¡Uy, pa, golao, tía! ¡Vamos! 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 ¡Dipara! ¡Uh! ¡Joder! Que me he salvado de milagro. Me está yendo demasiado bien. Me está yendo demasiado bien. Me está yendo demasiado bien. ¡Qué barbaridad! ¡Qué sanguinario, tío! ¡Hijo de puta! ¿El paso este que se ha ido sin mí? ¡Voy, Max! ¡Vámonos, rápido! ¡Hombre! Te lo agradezco, tío. Ya que mi amigo el cabrón se ha ido con el helicóptero sin mí. No me lo puedo creer. El cabrón se acaba de largar sin mí. Después de lo que he hecho, he jugado la vida por su novia. Sí, Raúl Pasos. Sí, Raúl Pasos. Sí, y no éramos. Joder, no me diga. Sí, y... ¿Víctor? No. ¿Víctor? No. No sé, mi opinión es para conocerte. ¿Pero por qué? No sé, quizás te gustó. Quizás pensaba que necesitabas un descanso. Es gracioso. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabes? Ya no sé qué coño pensar. Ya no sé qué coño pensar. Ok. Déjame preguntarte algo. ¿Qué? ¿Qué pensaste que realmente pensabas que estabas estar ahí abajo en Panamá? Y no me digas que eres tan naivio, que pensaba que estabas allí y guardando a una mujer. No sabía qué decir. Estaba tan borroso en Panamá que apenas recordaba mi propio nombre. Sé que las cosas se pusieron muy tensas. Panamá había sido mi segundo trabajo a compasos. El primero había sido fácil. Dinero por apoyar con camarera en una boda alegante en el caribe. Esto parecía para comida. Era el medio del día, y como cualquier idiota que se respetaba, yo estaba cansado. No hay nada que hacer unos buenos golpes, unos buenos amigos en una boda. ¡Nafti! ¡Ven aquí! ¡Me encanta este! ¡Marchelo! ¡Vas a ser la muerte de mí! ¡Abrero por char! ¡Es seguro que es New Jersey, ¿no, Max? De alguna manera. ¡Vamos, es increíble! Bueno, todo el mundo está borracho, bronceado y escuchando a Jao. ¡Jao no es! Esto es como una especie de reggaeton raro. Vamos a dejarlo ahí. Creo que es como Jersey, ¿no? ¡Es muy divertido, Max! ¡Hey, soldier! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, tengo que tener que beber tanto, me da una gran desigualdad de sangre. ¡Buenos problemas! ¡Buenos problemas! ¡Suscríbete a nuevo! ¡Suscríbete! Espero que no te sigas en el trabajo, señores. ¡Se laman! ¡ личlo espero que lo so! ¡Сable a batido de Jao! ¡No tengo suficiente para compartirlo! ¡Estoy moriendo otra vez! ¡Oh, Mikey! Sí, ¿no? Estupendo. En realidad, no. Yo fui de una mía montada. Está cerca. No sabía que estabas casado. Sí, bueno, mi mujer falleció. No, no es bueno. Es malo. Realmente malo. Pero bueno, porque ahora... ...puedo ayudarte mucho. Es genial ser single, ¿eh? Me encanta a una mujer. Ella está con otra y no quiere saberlo. Me van a meter un copyright con la música que estás torando de fondo que te cagas. Especialidad del A timuera. Pues, ya está. ¡Gracias! se verán aquí... ...es el porterá por la música que está en la música. Es Verdaderamente. La música se llamaba una fórmula. Y la música, la música. La música, la música, la música, la música. Es sólaba una fórmula. Se volvió, la música... ...cara una fórmula. ¿Cuál es el perro que está en la música? Gracias. En lo harto. Como un... Piano. Vira, 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 vira. Vira, vira, vira. No puede ni cerrar la puerta. Entre el que se mueve el barco. Y que tú no has parado de bebé, padre. Jajaja. Venga, aún será que te acuestes. Sí. Anda. Métete en la cama. ¡Pero deja el vaso, ya! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Ah! Ahí quedó. ¡De mierda! ¿Qué cojones? ¡Ah! 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 Está hablando el latino. Porque todo el juego está en inglés y esta parte está en castellana, ¿en qué? ¡Uh! Mierda ¡Disparen, malditos! ¡Disparen! ¡Encontré a uno de ellos! ¡Necesito un pecado! ¡Me pegaron, coño! ¡Me pegaron! ¡Un tiro no me mueran! ¡Ojo, se gusta el latino! ¡Azoma, asoma la cabecita! ¡Azoma, asoma la cabecita! ¡Levántese! ¡Mierda, coño! ¡Ninguno tiene pastillitas para mí! ¡Ah! 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 ¡Qué dolor! ¡Pobrecito! ¡Qué le dao en el carnet de padre! ¡Padre! ¡Uff! ¡Pirates con un manifesto! ¡Psychos con un sueño! ¡Ese tipo de malditos! ¡Tú sueltas tu parrafada! ¡Pero a mí me ha dolido eh! ¡Cuando lo he visto! ¡Pero podías haberle apuntado más arriba loco! ¡Oh! ¡Oh! No me ayudaron con mis pies de mar, pero seguro que como mierda se sentían bien. Bueno, vamos a ver que hay por aquí. A ver si podemos rebuscar algo de utilidad. Porque solo me han dejado uno de vida. No es que sea una gran cosa eh. Teniendo en cuenta que aquí hay disparos por todas partes. Hay revistitas y esas cosas. Joder, una revista guarrave. Madre que parió. Entra en la cocina, a ver que hay. Porque al menos en la cocina estaban los colegas estos y seguramente aquí habrán armas. que no sirve de mucho porque es como una colección del juego, pero ya está. Y la verdad es que no estamos cogiendo todas las que a mí me gustaría coger. La radio. Tengo que mandar una señal de socorro o algo. O algo. CUIDO Aplausos. Mierda. подjustizad una cascada. Y os ponemos, sí. con resaca estoy pegando tiros bueno no, por aquí no se puede ir por aquí tampoco se puede ir en ese sentido este juego te lleva mucho con los raíres puestos vamos a ver que tenemos por aquí de momento veo a tres mierda se me ha cerrado la puerta toma ahí venga ya venga coño por donde salgo por arriba no hay otra joder no hay mucho aire mi visión estaba por donde hay tío no se puede no se puede no se puede Vale, arriba Arriba, socio Ah, vale, joder Me queda una Aquí Ahí Bueno Mandeja sequísimo, eh Coño, ya Busca medicina, por Dios, Max Tiene que haber algo por algún lado Venga ya, que no tengo vida, tío Ah, vale ¿Están muertos? ¿Dónde han llevado ellos? Percuro la bicicleta Necesito, necesito pastillitas, coño, con todo lo... Con todo lo drogada que son, que pocas pastillas tienen esta gente por aquí, para que yo me pueda curar Coño Vamos a ver aquí dentro Oh, menos más Pero por qué me dais de una en una tío, porque sois tan raro Rácano, que me estoy jugando aquí la vida Algo buscaré Evidentemente algo buscan, sí ¿Pero qué? No lo sabría deciros ¡Que rápido me han visto! ¡Que rápido me han visto! Max, tienes obsesión con darle a los colegas en la entrepierna, tío Apunta más arriba que no pasa nada ¡Que manía! ¡Que manía! De dejar a la gente desgraciada, tío Hay que ir por aquí ¿En serio que no hay nada, tío? Que me sorprende muchísimo que no haya nada Aquí hay una habitación, de luego Para examinarle la pared Déjame examinar primero El interior del camarote este Que me puedo quedar Sin descubrir cosas que lo mismo me sirven Para, no sé, curarme Por ejemplo Yo no sé, yo no hay una puñetera Vale, vamos a mirar la pared y ya la seguimos Porque aquí no hay nada ¿Qué es lo que están buscando estos cabrones en la pared? Whatever they were looking for appeared to be gone Daphne Bernstein, un recientemente divorcio, ha hecho un recuerdo de divorcio Y Marcelo estaba disfrutando lo máximo de ella No quería pensar en ello Los piratas no podrían conseguir todo No No Si hay cosas que me puedo llevar yo Si hay cositas que me pueda llevar yo Si hay cositas que me pueda llevar yo Esas van a caer Para mí Hijo de puta, aquí no hay nada Hijo de puta, aquí no hay nada Venid para acá No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Dejaban las joyas pero destrozaban las paredes Debe de haber un cargamento a bordo de algo Que les interesan más que las joyas de no susceptibles Porque la próxima Mucho lujo Uno Uno La Que Mátalo. Hijo de... Necesito cobertura. Vamos, no se rinda. Vamos, vayan asomando la cabecita muchachos. ¡Ey! ¡Quien me mató? ¡Qué brutal! ¡Es nuestro rameño! ¡Viva! 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 ¡Lo perderemos! No... ¿Lo cree? ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Prepárese para morir gringo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tal cabrón! ¡Ah! 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 ¡Ahora la muerte cabrón! ¡Estoy bien duro! ¡Ja, ja, ja! Es que me va a matar porque no lo veo no lo tengo localizado ¡Hijo de puta! Es que no lo veía si lo hubiera visto no pasa eso, pero es que no lo veía ¡Mátelo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo te encuentras? ¡Muerto! ¿Dónde va a encontrar? Lo acabo de cargar ¡Mátelo como viste! ¡No cubrebé! ¡No cubrebé! ¡Por siempre! ¡Nos metes aquí pero no cúbremé eso. ¡Fijos de esta pueda! ¡Pero dime que te acueras! ¡No cubrebé! ¡Ugh! ¡Pra Bertrand мне! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Todavía sigues vivo? ¿En serio? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abajo! ¡Suscríbete al canal! 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 El botón es bien asignado. Deja de apuntar hacia donde no está el tío Es que es imposible que el tío te haya matado A través de la pared A través de la pared no te puede matar nadie O sea, no me cuentes historias, hostia Daphne's ship was always stocked ¡Anda, anda! ¡Está abierto! Me subiendo poco a poco ¡No me jodas! Hostia puta They didn't help with my sea legs But they sure as shit felt good ¡Anda, anda! ¡Está abierto! ¡No! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Dame un seguro! ¡Dame un seguro! ¡A ti muerte! ¡Vamos! ¡A vos de mí, chico! ¡No lo pides! ¡Dos mío! Nos hemos cargado cuatro ¿No? ¿Tú crees? ¡Vamos, chavales! ¡Demuéstramelo! ¡Ven aquí y mátame! ¡Ahora lo perdés todo! ¡Todo! ¡En batalla! ¡Soy desarmado! ¡Toma en batalla, cafullo! ¡Por de momento estoy vivo! ¡Hoy te vas a morir! ¿Quién coño me está disparando? ¡Salí, marica, y te pongo a mirar pa' dentro! ¡Saltú! 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 ¡Ah! ¡Saltú! 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 ¡Vamos! ¡Los! ¡Saltú! ¡Saltú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perfetto! ¡Joder, macho! ¡De verdad! ¡Tenía más vida, tío! ¡Me toque los cojones, eh! ¡No me vayas a hacer repetir todo, eh! ¡Me cago! ¡Y me haces repetirlo todo! ¡Qué increíble, macho! Tengo que salvar algunas valiables. ¡Anda, anda! ¡Está abierto! ¡Ah! Bueno, aquí hay dos. ¡No! ¡Anda! ¡Arto ahí! ¡Arto! ¡Arto ahí! Estánной forzadas ¡Se pone hasta abajo, vamo! Vamos, no se rinda Cúbreme, ¿me oyen? Sí, sí, no seas gallina Llegaste a tu hora final ¡Mis balas lo van a destruir! ¡Vamos! ¡Lo mando a la tumba! ¡Lo van a apalar, lo van a paralizar! ¡Te voy a abrir! ¡Hijo de puta! ¡Eso ya es tuve, enactiva! ¡Hijo de puta memoria! ¡Eso ya es tuve, en culvo! ¡No, no, no! ¡Necesito espacio! ¡Chúpame la verga! ¡Ya llegó su muerte, malparido! ¡Quarecá ganarse en los pantalones! ¡Astó ahí! ¡Dame saludos a tu madre! ¡Comar cola! ¡Muerete! Amigo mío. Así que prefiero seguir con la UCI. Y teniendo en cuenta la cantidad de gente que hay, voy en sigilo. No, me quedo con este. ¡Milá, apúrame! ¡Milá, apúrame! ¡Milá, apúrame! ¡Milá! ¡Milá, apúrame! 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 Pero por si acaso... Bien, salgamos de aquí. ¡Milá, apúrame! ¡Milá, apúrame! ¡Milá, apúrame! ¡Milá, apúrame! ¡Pasos! ¡Milá, apúrame! ¡Milá, apúrame! ¡Milá, apúrame! Lá, apúrame! ¡Milá, apúrame! Pasos no era un hombre malo. No necesitamos salvar esta mujer o la crew. Estás aquí. ¿De acuerdo que sabías el camino del mundo? They were using that building to get across the canal. Hey man, they're up there! There was some equipment in the truck next to me. It'd be a shame to see it go to work. We can get a cross up top. These are pros, man! Get it covered! Come on, I don't know how much time we have! By the way, let on! We can't let the takeover! They're coming! Wow! Oh no! Won't you try this! que te agaches mira, si te vas a morir por lo menos haz algo por tu vida si yo ya nací, sigo, para adelante casi sin vida no? no? ¡Suscríbete a mi marrita! ¡Losís! ¡Suscríbete a mi! ¡Suscríbete! 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 No sé qué esperaba encontrar en un barco lleno de droncos y artísticos yo hubo el acto de cabaret lo que fue que lo hubiera en frente fue más fácil que llegar a la relación con la realidad mi propia parte de la invitación privada yo hubo el hola ¡Suscríbete! ¡Jos ubanos! ¡Mite! ¿ Base en la grasa? Fue el que me bricó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hostia! ¿Dónde va, loco? ¡Suélteme, gringo loco! ¡Hostia! ¡Vamos, poco a poco, tío! A ver si guarda... ¡Toma, bolazos! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Tío precioso! ¡Precioso! ¡No, mierda! Vale, ¿y a dónde voy? ¿Cabeza? No 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 Vale ¿Guardamos o qué? Sí, guardado ¡Vamos, po, señores! Aquí se queda Seguimos el próximo día Avanzando más En este Max Payne 3 Lo dejamos aquí en Panamá Está muy interesante el juego Nos ha ido mal Salvo un punto en el barco Que sí lo hemos pasado regular, ¿vale? Ha llovido hoy un momento, digamos, shungo En el barco En donde sí lo hemos pasado mal Pero bueno Salvo ese detalle Me han hecho repetir un par de veces ahí Creo que más o menos nos ha ido mejor Hemos tenido un nivel de cabreo Un poquito más bajo de lo habitual en mí En fin, lo dejamos aquí Muchas gracias por seguirme Y nos vemos en el próximo episodio De Max Payne 3 Que va a tardar un tempecito ¿Vale? Que será ya el episodio número 8 Y el... Yo creo que el juego ya Va encarrilado a la recta final Me da a mí la sensación Pero de todas maneras Os lo confirmo cuando arranquemos El próximo Gameplay, el 8 Muchas gracias a todos por seguirme Y hasta otra Gracias por ver el video